¡Muy bienvenidos! Aquí está en el siguiente proyecto de ASTRONEM Cada vez cambio el saludo Y hoy vamos a continuar La... La... Ah, se fue La... La recolección de materiales Para... Para ver Lo que vimos en el piso de ASTRONEM Que es un coelte, creo Así que vamos, vamos, vamos a juntar resina Como loco Resina como loco Así que... Espero que en esta visión le den un gran Like Para que lo sigan disfrutando Véanme esto Y esto hay que... Al rato Véanme esto, esto, esto Eh... Yo quiero resina, no quiero... No quiero... No quiero rebatear Igual... O sea, acá se va a ir a mi rebatear Pero yo quiero resina Resina, resina como loco No estoy viendo nada, nada de resina Lo que veo compuesto Lo que veo es junto con este Y este no me sirve nada Así que vamos a buscar resina por parte Mira acá Acá de resina Está bueno Si vamos a buscar resina Si vamos a buscar resina en todo el parte Si vamos a buscar resina en todo el parte Más resina, más resina Ya está chicos Se ven más Se ven más Vamos a ver las resinas Como loco por acá Como loco por acá Eh... Eh... Vida por acá Vida por acá Exactamente Vida por acá Eh... Nada más Nada más Nada más Eh... Por acá Por acá Por acá mismo Gracias Gracias Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Una más Eh... Una más Una más Una más Aquí más Uh, una Verasina Una Un 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 Por acá... Vamos a decirme por acá también... Exactamente... Si suena así, el bosque ya está bien. ¡Uy! Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Vamos para acá, suena el día. Suena el día las cosas. Digo, adiós, hasta resina, ¿eh? Hasta en lugar de que no está resina, así que... Esto no sirve de mucho. Más aquí está, ojo la caja, ojo la caja que lleva por ahí. Y que hace la caja, voy arriba. Se lo extraño, que hace la caja arriba. Que hace la caja arriba. Eh, señor. Bájase de aquí, señor. Bájase de ahí. Bájase de aquí. Bájase de aquí. Bájase de aquí. Bájase de aquí, ok. No, no. No, 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 no. Necesita la solución necesaria para pulsar. Rol Pulsar. Yo creo que estamos mal en este propios pulsar. Por favor diga al Helfo que se haga la materia que tenemos nosotros. Voy a hacer lo que tenemos. Con la materia que tenemos nosotros. Con la materia que tenemos nosotros, por favor. Por favor. Poco que resulte. Vamos a... Ay, la camarita ya me está echando un poco las... pilotas. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Vamos a... Casco. Eh... Necesita un Pulsor. Necesita un Pulsor. No. No. Pa' ли. No. 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 Por favor, no. Asociación de aluminio, cerámica Las dos seras, dime que seras dos Anúmium Acero, problemo, solid Y el de red Burua, ah no, burua Wow Eso es bocina, esa cosa no Entonces necesitamos esto Necesitamos esto, ¿dónde está? Este propulsor De combustible Sólido, anomio y anomio Aquí tenemos Y el de dos Entonces, es Anomio Ah, tengo anomio Y tengo, perdón, no vi El de dos, ¿esto es el de dos? El de dos Tanque Esto, esto, esto Divisor Grafito Y obra, ¿cierto? No está que hay que cagaste pero no había cachado Mira acá estas cosas Puede sacar estas cosas A ver A ver, sácalo, por favor hijo mío Eso, gracias Grafito Grafito Y cobre, ¿cierto? Grafito y cobre Grafito y cobre La que sabe no es bueno 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 La que sabe no es bueno, a ver O será Ahí está, uuuh, buenísima A ver, a ver, a ver No salga nada Esa planta no salga nada Quiero que no salga nada No salga nada así como Para que salga todo bien Y le coloco abajo La realidad es que no salga nada No creo que salga nada ahí como Me quería antclase Me quería antclase Me quería antclase Me quería antclase La dió por ella Hay señores, por qué no sabe nada A ver, 15 loco más de lejos Ay señores, por qué no se ve nada Ahí está, vamos Fotito Captura de fotos Y listo, vamos Una captura de fotos Aquí, no caga el rotor Si no caga el rotor, no caga todo No caga esto Ah, si Ah, de donde está Divisor No me digas que sirve para Posiblemente lo que te lleve al fondo Lo que te lleve al fondo Si sirve para eso Voy a llorar Voy a llorar Divisor Y se dice Separe, unir y combina dos líneas de energía Ojo, hago dos líneas de energía Y el tercero, se energecisa Se energecisa Pero, espectacular Estamos a guardar, así que nos dejamos ahí Ah, me guste Ehhh, que era Que era el tabón, perdón Hablando de esto Hablando de esto Centrificador de esta Esa va a ser buena El significante es 2 de 1 en 1 y 2 de completo Vamos a buscar 2 salimos y 3 de completo 3 de media, 3 de media, 4 de media 2 de completo Nos vamos, nos vamos a jugar, nos vamos a jugar, a ver, y nos lo hacemos Esta es buena, esta chiquilla le va a gustar muchísimo No va a ser el mejor Osea, me sirve mucho a mí Este matizador Y uno de los míos, eh, no me viene uno de los míos Este me lo pueden borrar acá Así que vamos a buscar el único ¿Ves? Vale, ahorita Y ya está Esta la joya, no es nada mal Esto se hace... Esto no sirve de aquí No sirve de nada Esto es el pecho Esto es el pecho Esto es el pecho Esto es el pecho No sé qué cosa sonó Ah, esto Ya está listo, ya Y hay que... Voy a buscar el pecho Voy a buscar el pecho Chuchu 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 Pulsor, de tal T Un panji Y ahora se lo colocamos al... Chicos, estamos preparados Para... Inmediatamente Lo hacemos o no Hemos de ahí, ¿qué te llegó? O no se opará. O no se opará, ¿qué te llegó? ¡Eso! 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 Bueno, ¡Pero! un desfiltro esta cosa que lo mismo que esta suelta no? Listo de la casa. No me vayas a mirar la bata. No me vayas a mirar la bata. Cerámica, pero no tenemos cerámica. No tenemos cerámica. ¿No sigue? Uh, verdad. Tengo uno ahí. ¿A ver cómo van? Ahora vamos a ver. Oxigenador. Ya, esto, para los que no saben lo que es la función de esto, Esto, extrae materiales de la tierra. O sea, no coloco nada de la tierra. La tierra que tú tienes aquí. Esta tierra. Oxigenador. Si yo no encuentro tierra acá. Y ahora esta tierra, poseen yo, poseen materiales. No encuentro problema. Por ejemplo, ¿dónde falta más? Compuesto. Poseen resina. Orgánico. Arcilla. Cuarzo. Grafito. Anobio. Podemos hacer un montón de cosas. Bien, vamos a hacer cuarzo. Ahora vamos a hacer una galleta. Y ahí gira. Está todo el contenido de mi amigo. Estimil el video. ¿Vas a ver cómo se hace un...? Dio en esta casa, si ya la veo. ¡Vamos a ver cómo se hace un... ya que tenemos esto hecho, vamos a sacar esto y ahí está, tenemos dos de cuarzo dos de cuarzo que nos sirven para la misma tierra o sea, no necesitas buscar resina, todas esas cosas vamos a usar la tierra, la tierra que se consume de acá esta tierra exportar tierra y la transformamos a material así es la función de esta cosa no es difícil, es fácil no es difícil, es fácil y ahora tenemos energía para más chiquillos yo creo que la va, esta es el pizarro, vamos vamos nos vamos chiquillos nos vamos de paseo adiós adiós Silvia dificultad difícil hostia que hermosa aborre aborre mediana, calidora la que va a venir a leer planeta planeta muy difícil planeta muy difícil planeta muy difícil oh, guafísimo guafísimo ¿puedo irme a la luna? no, yo creo irme a la luna la que va a irme a la luna y la que va a irme a la luna que va a irme a la luna y ¿qué pasa? Oh, creo que no tira de otra parte No lo tira a casa Ah, ojo Son puntos Y que te voy a dejar Me hacía equivocar el punto de otra de nuestra casa Ahí está No, qué guapo Qué guapo Qué guapísimo No, qué hermoso Lo lanzamos y volvamos a otro planeta Lo lanzamos de nuevo Y lo arriesgamos Y no es el planeta más difícil O no O despacito Vamos con lo más que no sea un planeta No puede ser difícil No me digas que me quedé un propulsor No me digas que también es que quiere volver a casa dándole la vuelta a esta casa O va a ser hermosa, ¿no? O va a ser hermosa O va a ser hermosa Otro punto que ya estaba cerca Pero aquí va a ver la casa Y hace ahorro por grosor Así que va dando giro, 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 giro Hasta buscar Es el logo de la casa Otra logo de la casa Creo que estamos cerca Sí, ok Después de esto viene Sí No, no, no No, es que ahorro el giro más Ok, este no era murado Ok, ¿puedo girar? ¿No puedo girar? No hay que esperar, ¿no? Hasta buscar la edición de la casa Ahí está Vamos Después de quitar el otro lado Vamos para la casa Y lo despedimos De este gran episodio Ya que tendría que ser ahorro más como tilde No sé Quisiera romper como tilde, ¿eh? Ojo con eso Vamos para la casa Eh, antes de pedirme Voy a chilear algo Voy a chilear algo Algo, claro, bien Bien, bueno Si porque hace Algo bien Bien, claro El... Pero un poco Creo que no Se me acepta esa cosa No sé Pero, pero, pero Y acá Lo hago acá Uno, tres, Ahí está Bueno, estamos Bueno El otro que quiero hacer ya Las conexiones de ya Voy a hacerlo aparte No voy a hacer un video O quizás Eso sí que hace Hueveo Hacer un cacho Sinceramente Va a ser cacho Se lo digo al tiro Va a ser un cacho Aparte Tengo ordenado todo esto nuevo De nada Ordenado todo esto nuevo Así que Aparte de hacer Toda esta cosa aparte Voy a dejar todo ordenado Voy a hacer las conexiones Todo está en todo Todo está en todo ¿Qué es si saco de un chico? No, pero Está en todo eso Así que Quiero que vuelve a elegir ¿Cierto? Bueno Se van a elegir A ver No se recibe nada más Bueno Primero de conectarme Y ahora Después Ya En el corte Chao Bueno Bueno Aquí nos despedimos De este gran episodio De este gran Este paseo Van a ser Ya van a ser Dos episodios Que van a ser De memoria Uno Va a ser Las conexiones De estos Desde acá Hasta Que se Salude ya Y el otro Va a ser Irnos a otro Planeta Caerraja Y no a la toneta Caerraja A la buen Así que Tendré que Llevarme Algunos maquillales Algunas cosas De allá Para Hacerlo Para hacerlo Para seguir las cosas Así no voy a estar perdido Así que Voy a irme Preparado Si Ah De una Voy a meter así O no 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 Esta cosa Dejarla acá Por ejemplo Aquí tiene un poco Más informado Lo que voy a hacer yo Hagamos algo Pilar Con resina Amadecimiento Millano Hagamos esto Si quieres Muy viejo Que lo voy a hacer esto No No llame Esto Hecho Solo llámalo Encaja Está hecho Ya Encajita Estoy Y esto Lo agarro Lo agarro Lo pego Lo guardo Y me lo llevo Van a irse Montones de cosas Allá Conmigo Así que Yo creo que Por supuesto En otro planeta Pueden ver Otros materiales Que nos sirven Así que Este hacemos La casa principal Y otros lugares Van a ser Otros puntos Que vamos a ver Así que Van a ver Dos piscos más Que todavía no voy a grabar Que todavía no van a estar listos Porque Va a ser Más de Uno Las extensiones De dos caldes De un enchufe Hasta el Hasta el punto Que está Este lugar En el cielo de oro Que está el sol Pero se ve de a poquito Saludos La azul Mau y Luminada Y el otro episodio Que puede ser Irnos a otro Planeta Pero Al siguiente No a uno Tan difícil Así que Espero que Este episodio Espero que Este episodio Les gusten Los otros dos Que estoy haciendo Ahora Y este Tercero Estoy haciendo El séptimo Ya Voy a dejarlo Para No Voy a dejarlo Para Tío No Estoy Estoy Andando Son más relajados Son más relajados Ya que Ya que ahora Vean Episodios Más Más buenos Así que Que nos Disfruten Mucho Yo espero Que lo Estaban En este Episodio Espero que Le den un Gran Like Que lo Comenten Y activar La campanita Y yo Quise También Para que No se Más De Desligación Y tal Así que Nos vemos A la Próxima Chau Chau